En Perú, la ganadería cumple un papel muy importante en el territorio desde hace siglos atrás. En este lugar, una gran cantidad de campesinos a pequeña escala se dedican a este oficio. El negocio de la ganadería. La ganadería empaucará. Así es, entonces ya estamos más o menos a un medio camino, falta para llegar. Son aproximadamente 5 y media de la mañana. Y ese negocio se hacen desde las tempranas horas de la mañana. Así es que amigos, acompáñame para ver este video. Seis y media de la mañana, después de tantos kilómetros de recorrido llegamos a este bello lugar, que ni bien entramos se observa el movimiento de este negocio. En la entrada podemos observar que están los animales pequeños como cerdos, corderos y cabras. Y en la plaza principal, conformada por vacunos, caballos y burros. Para este toro están pidiendo $4200, un aproximado de $1,100 dólares o $1,050 dólares. Aproximadamente. La verdad que es un toro bastante gordo y grande. Mira. ¿Cuánto quieres dar, maestro? ¿Cuánto quieres dar? ¿3,8? ¿3,8? ¿Qué pasa? ¿Cuánto quieres dar, maestro? ¿Qué pasa? Hay que ser, maestro. ¿Qué pasa? menos. ¿Hace cuántos años ya que te dedicas? Hace más de 20, 30 años. Más de 20 años. ¿Y qué tal te sale el negocio? Algo hay pierdes, hay ganas. Dependiendo será, ¿no? Dependiendo del animal comodín. ¿Y en qué temporada es más o menos lo que se gana bien, más o menos donde que hay movimiento más? Abril. ¿En abril? Hasta Santiago. Hasta Santiago. Ah, para Santiago, ¿no? Sí. Para Santiago. ¿Y estos animales, cuando ya lo compran los camiones, ¿a dónde se lo llevan? Este para bancar y para Lima, Paco Bamba. Entonces, ¿de eso se trata el negocio? Sí. Y más que nada, ¿a qué la gente en Paukará y toda esta zona, más o menos, a qué se dedica más que nada? Principalmente. Para ganadería, agricultura, comercio. Ganadería, agricultura, ¿no? Sí, comercio. Ese es su motor de la economía de acá de Paukará. Aquí hay caballos, también hay burros. Wow. ¿Y este peño qué pasa? Y miren la gran cantidad de personas que hoy están comprando y algunos revendiendo. La verdad que en este lugar se reúnen las personas de diferentes comunidades, de diferentes distritos para que puedan comprar su ganado, para que puedan revenderlo. Otros ya son negociantes desde hace más de 10, 20 años. En Quechua, este lugar, lo llaman Uyua Plaza. Lo cual en El Castellano, pues sería la plaza de los animales. Muchas gracias. Siente papá, hay caldo de cordero, cabezco. Ocho solcitos aproximadamente en dólares. Dos dólares aproximadamente. Caldo de cordero. ¿Está rico? ¿Qué tal está? Está bien, es un. Ahora nos estamos dirigiendo a la sesión de carneros, ovejitas, chanchos, animales pequeños. A ver con qué nos vamos a encontrar, cuál es su precio. Y les estaré detallando algunas cositas más interesantes. ¿Cuánto, mami? 182, 175. ¿Cuánto esto? 175. 175. 165. 165. ¿Qué patas, qué cabrón, mamita? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué patas? ¿Qué patas? ¿Cuántas? ¿Cuántas, mamita? ¿Esto? 135. ¿135? Ajá. Amigos, esta es la forma donde que ellos miran para ver si un chancho tiene triquina o no. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. Así lo suben al camión. Ahí vamos a ver. A ver, un burro. Fácil. Fácil ha subido. Los pobladores, los campesinos de este lugar se dedican mayormente a la agricultura y la ganadería. Es por eso que todos los domingos hay una feria, una feria agropecuaria. Cada domingo desde las tempranas horas, desde las 5 de la mañana vienen a este lugar para poder vender su ganado. Otros son negociantes. Otros son normalmente personas que crían animales, ganaderos. Las personas que compran para poder matarlo, o sea, cuando un toro está gordo, cuando ya está grande o cuando ya está viejo, pues lo llevan para matar. ¿Dónde lo llevan? Pues de aquí se lo llevan con camiones. Hay varios camiones en esa parte ya listos para partir hacia la ciudad de Huancayo. Otros hacia la ciudad de Lima. Y a diferentes lugares. Y así es, y así es todo este movimiento económico donde las personas, mujeres, acompañados de sus familiares, vienen a este lugar para poder generar alguna ganancia. Y así es, y así es, y así es, y así es, y así es. ¿Para venta, señor? ¿Cuántos? 15. ¿15? Y así es el negocio de la ganadería en Huancabelica. Y pues amigos, gracias por haberme acompañado hasta este momento. Gracias, pues esto ha sido solo un pequeño documental nada más. Y pues agradezco también a mi amigo que me ha acompañado. Así es, así es. Agradezco, agradezco por todo. Gracias por el apoyo que me han dado ustedes también. Y pues como siempre les digo amigos, sin nada más que agregar, sin mucho que decir. Nos vemos en un próximo video. Saludos para todos. Saludos para todos.